Muy buenas a todos gente, que tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Hercius Musenko y hoy estamos de vuelta con el Civilization 5 Brainy World en esta partida con Argentina, con el mod de Eva Perón, en el capítulo número 6 vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer bueno, estamos con esa guerra, con China que es una guerra de desgaste si, es una guerra de desgaste para China eso por lo menos es lo que intento, de momento no la veo mal porque China se está esforzando en sacar ejército por lo tanto está descuidando otras cosas yo no saco ejército, lo único que estoy sacando es barcos para preparar un post-ataque y con las unidades que tengo de tierra me voy defendiendo más con las ciudades dicho esto, voy a comerciar voy a comerciar ay, ¿a quién le puedo dar marfil? nadie me cambia marfil nadie me cambia marfil ¿quién puede más atacar a China? este me pide demasiado podría decirle que sí y usarlo de distracción puedo darle marfil pero no quiero darle más nada puedo darle así por ejemplo y así no, 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 no no, 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 no porque es un es un es tirar dinero básicamente bueno, ha crecido Buenos Aires van 18, ¿eh? ¿cómo van las otras ciudades? voy a poner 22 16 16 17 21 26 y 18 vamos bien ¿cómo va su capital? ¡guau! su capital está en 13 muy bueno ay, no puedo poner más aquí voy a poner el descamisado claro, por supuesto voy a cambiar bueno, no, vamos a dejarlo así vale próximos ataques que puedo sufrir ninguno ah, miren en Wellington me ha declarado la guerra vale esto seguro que es un aliado de China eh, no no me interesa me interesaría más que se la declares a China vale eh, quiero saber una cosa eh, esto ¿dónde está Wellington? este Wellington Witten Wittenberg ¿dónde estás? no pero es que si ahí no voy a llegar nunca jamás en la vida voy a llegar ahí vale eh este mi querido arquerito no va a poder hacer esto la putada es que este me va a atacar mira pum este lo voy a dejar aquí este aquí este pues está aquí ahora lo voy a dejar aquí bueno aunque lo puedo dejar aquí por si viene alguien este adentro de la ciudad y se cura vale el problema que tengo ahora es que está esto ah pero puedo hacer esto tranquilamente puedo venir aquí y ataco aquí claro si yo estoy tonto claro hombre ay ay esto se lo tengo vamos con esto vale aquí hay un trabajador aquí no lo necesito adiós trabajador chau este trabajador se va ¿cuántos trabajadores tengo? por cierto uno dos tres cuatro vale son demasiados ahora mismo son demasiados eh ay no le puedo regalar un trabajador que maldito bueno pues nada este se está curando este va a venir para acá este no lo avanzo porque me puede fastidiar bastante vale esto es tranquilo porque no como no me fastidia demasiado pues ahí se quedan si si te vas a quedar ahí tranquilamente pueden sacar un barco pero como yo tengo el mar ahí ocupado vale aquí me jodieron un un barquito de pesca pero bueno me da un poco igual la verdad bueno en fin este creo que tenía una ruta asignada para algún lugar vale en el próximo turno sale esto me gustaría este está en seis y este está en siete bueno vamos a pasar turno vamos a echar un vistazo por acá a ver cómo pasa por acá tan majal ya tienen fragatas que cabrón que es no me interesa las fragatas son un problema este si no lo guardo se muere le queda un turno este no me va a ser nada prefiero darle a este no me va a ser nada vale vale estoy perdiendo dinero me han roto algo no bien estupendo aquí por favor puerto vale vale ay 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 y este ¿y este por qué está enfadado? yo no le estoy pisando su terreno que yo sepa no vale este está perfecto ahí este se sigue pulando ahí este va a esperar ahí esto ¿para quién puede ser esta comida? 1, 2, 3 para nadie esta comida no va para nadie porque no alcanza no llega a ninguna ciudad así que así que así que este va a estar para aquí este está para aquí este trabajador está un poco que no hace nada vale esto será el déficit que tenía vale vamos a organizarlo por oro 10 ¿quién me paga 10? Sidney ¿dónde estás? Sidney Sidney vale muy bien vale aquí hay un problema muy grande este por más que ataque no hace daño wow y no me destruyeron esto ¿eh? está complicado ahora la cosa se puso fea muy fea fea no muy fea vale puedo pisar aquí bien ahí este no puede vale aquí la cosa a ver vamos a tratar de pedirle la paz vale el problema aquí está en ¿dónde? ¿dónde está el problema? esto es una galeaza aquí nadie nadie puede entrar a la ciudad nadie todos pueden asediar pero nadie puede entrar vale vale si muevo otra vez puedo disparar aquí no aquí no aquí no tampoco vale es que este no me ataca y este puede disparar dos veces potencia de ataque ¿qué potencia de ataque tiene este? su fuerza su fuerza 17 con 7 su fuerza 16 ataca más un un choconú de estos uff está complicado el tema es que si si mato a este le doy le doy espacio a este para que suba por eso no lo que iba a hacer este se tiene que curar nadie creo que nadie lo puede atacar bueno sí en fin lo puede atacar este y lo puede matar y las unidades de la IA mueven antes que las unidades este se tiene que quedar aquí por huevos porque tiene que cubrir esto bueno aquí me puedo bombardear este este y este vamos a ver que pasa esto que vas a hacer de comida aquí no vas a hacer nada de comida hay un enemigo cerca wow vine con ganas no creo China no me va a dar la paz que putada que eso no lo puedo poner ahí de verdad toma vale uy que complicado que lo tengo que complicado que lo tengo el único que puede entrar ya le digo es este el resto se lo bombardean bueno y este ahora ah puedo entrar ah puedo entrar ah no pasa por ahí ah este no le hace nada y éste no le hace nada a éste me lo va a matar ya, da igual me da igual, porque no va a poder si no dejo que entre, no entra ya, porque no tiene unidades para entrar vale, se metió adentro vale vamos a sacar un majestero la putada vale aquí aquí nadie dispara vamos a retrasar un poco vale aunque la fragata ésta mueve 5 1, 2, 3, 4 pero puede disparar igual ésta puede llegar a morir aquí me pueden bajar las defensas pero si no tienen a nadie para entrar no entran acá se está armando un cacao de novela está trayendo alguna unidad de entrada vale ha muerto el... vale me lo pone a huevo me lo pone a huevo me lo pone a huevo no lo estás poniendo a huevo vale vale esto es peligroso esto es peligroso esto es peligroso Vale, en principio En principio Como no tiene unidades para entrar Va a bombardear y la puede dejar a cero la ciudad Pero si no tiene a nadie para entrar No puede entrar Porque creo que la galesa no puede No puede Y está perdiendo mucho Muchísimo Y tonta la... Tonto de su parte, eh Esto es un riesgo Este tiene un solo movimiento ¿Qué putada? Vale Vale Vale, este ha ascendido Tiene Tiene bonificación Para atacar a barcos Pero me da igual Vamos a atacar a este Sin embargo, China No me quiero arriesgar Esto de momento ahí Vale Caravana Caravana Yo no quiero que muevan mis barcos Eso es lo único que no quiero Yo sabía que no iba a poder entrar No tiene No tiene con qué Es todo marítimo Todo marítimo Y es de ataque de... Por eso no puede entrar La ciudad está sufriendo Lógicamente Lógicamente Guau Que feo perder Un trabuquete así Vale Vale, peligros Peligros Son los ballesteros Que puedan subir Esos son los peligrosos Que feo perder Ya tenés. Vale. Aquí. Vale, sigue a tu camino. No puedo curarla. A ver qué vas a hacer ahora. Sigue trayendo más. A mí lo que más me interesa es que no traiga... Ya saben lo que, ¿eh? Puede traer una... Una carabela también para entrar, ¿eh? Ojo. Esta la retiro. Esta aquí. No. Sí, no. Muy bien. Esta se está curando. Esta también. Perfecto. Otra unidad para atacar. Vale. A ver, las amenazas... De este lado no me preocupan. De este lado porque tengo que defender a este compañero que está aquí. Este barco está herido. Ay, no puede pegar ni a este más. Este es el único que seguro que le pega a este. Y este... A este. Más que nada, para que no sufra tanto la... Se está muriendo de hambre esta ciudad. O sea, los... Pues... Macho... Aguantar los nachos, ahí. Aguantar los nachos. ¿Qué va a hacer? Vamos allá. De este lado no me importa que me haga bajas. Ay, me lo mataron. No aguantó. A ver, me lo mardean demasiado. Eh, yo te voy a abrir las fronteras. Pero si le declaras la guerra china. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. ¿Te pregunto de perdón? ¿Te pregunto de perdón? ¿Hale? Aguantó bastante el piquero. Aguantó bastante. Pero el destrozo que le estoy haciendo... ¡Uah! ¡Qué lujo esto! ¿Y esta por quién atacó? Aquí, por favor. ¡Uah! Me gustaría que te cures aquí. Y este aquí. Bueno. No. Mmm. ya estás muerto ya estás muerto ¿qué me daba esto? vamos con esto tengo que ver esto 38-48 tienen que terminar este camino te jurás y... oh, miren acaba de salir un gran almirante qué bueno China perdió una cantidad de ejército que no tiene nombre no tiene nombre la cantidad de ejército que perdió ya está ya estás muerto no puede atacar si avanzo aquí avanzo aquí no puede bueno, con mucha paciencia con mucha calma vamos a ver este está muerto este se actualiza y este está muerto este viene aquí mire pac si está perdiendo una cantidad impresionante vale vale con la experiencia que tienen ahora estas unidades descamisado 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 están trabajando vale adelantame esto por favor aquí te voy a meter adentro de la ciudad bueno si puedo no creo que pueda ya no puede ha saqueado he saqueado un barco otro barco más pues nada ya saben lo que se hace con el barco se actualizan y a volar otra actualización punki pun punki pun este aquí quiero sacarle fuerza para que no me ataque vale vale ya tengo la carretera me falta algo aquí aquí te esperas gran almirante ah vale el gran almirante puede cruzar el agua te esperas como vamos bueno ya se va ya se va ya se va hay que cabrón que es abajo no tiene ascensos no pero acá sí mira lo que te hago plaf vale muy bien tenemos una tecnología para robar chimpum chimpum vale el peligroso son estos esta este aquí este aquí pierde una fragata y este aguanta como un campeón y este así vale tecnología pero antes de la tecnología este ha crecido otra vez y lo vamos a dejar así que siga creciendo un poco más otra que sea cosa vale necesitamos ese impulso eh tecnológico vale estamos a un turno de la física y le estamos robando venga ya chicos quien va primero los musulmanes eh y le estoy robando a los vikingos estoy con la física pues no me queda otra opción caraballería ¿dónde estás? si te pongo aquí tengo un regalo que putada que putada eso vale que putada lo del barquito abajo no se rinde y no se rinde no se va a rendir va a luchar hasta el final y no estamos sacando ninguna ciudad quiere decir estamos luchando unidades contra unidades vale aquí hay que tener cuidado aquí hay que tener cuidado porque no si hago eso no puedo disparar vale quietito aquí este barco mejor así mejor así eh aquí más fuerza vale y este está herido este está herido aquí mejor vale eh gaucho esto ya está construido el mosquete vale vale me han roto una un barco de carga bueno el próximo ascenso es tirar de a3 no se lo pierdan y la ciudad tira de a2 y yo voy a tirar de a3 edad de oro me gusta vale muerto muerto estás casi muerto enroque muerto y te vas a curar precisión muerto estás muerto estás muerto estás a ver que tengo que hacer por aquí me soplan los trabajadores me soplan los trabajadores pues nada venga por aquí muchacho vale no quería pasar el turno bueno llevamos 44 tenemos que cortar aquí 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 vale aquí ya no hay peligro vale si logro por ejemplo tirar esto y tirar esto en teoría por ejemplo poner no esto aquí esto que se cure esto está siendo esto vale y esto ataca a esto pum bien esto que hago eso aquí eh producción aquí aquí y esto se tiene que retirar eh se tiene que ir a curar y este no me molesta se puede quedar ahí perfectamente hasta que tenga dinero vale ruta anterior dinero vale bueno chicos vamos a dejar el capítulo aquí eh esto está como está ya lo saben vale el problema es que aquí tengo una sola fragata el problema pero esto me sirve de distracción yo lo que quiero es tener todas las fragatas y empezar a disparar eh esta va a volver a base para curarse y con esta vamos a entrar porque tendríamos una dos tres cuatro cinco y creo que podemos hacer bastante daño así que bueno en fin le quiero sacar esto no sé si podré pero ya se va a debilitar así que por mi parte nada más les mando un saludo muchas gracias y la guerra continúa yo subiendo en tecnología vale antes me robaba 10 ahora me roba 8 la putada es que están creciendo las ciudades muy lentamente y eso me está fastidiando pues no lo sé chicos vamos a ver en tema de puntos sigo igual me roba el doble prácticamente no lo sé no sé vamos a verlo tendría que empezar a decirle a este que alguien le declare la guerra este con este no sé si están juntos no creo este está aquí y este está aquí pues no lo sé bueno los dejo cuídense nos vemos mañana chao hasta luego